Y ahora, un boletín informativo de Todo Noticias, con el reconocido comunicador Charlie Durán. En Santo Domingo, una comisión del Partido Revolucionario Moderno PRM visitó al arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, con la finalidad de enterarle de las propuestas que sus legisladores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura presentan en las secciones de dicho organismo. En nota de prensa, la organización opositora dijo que esto con el fin de que éstas sean ponderadas y enriquecidas para la conformación de las altas cortes desligadas del partidarismo y de influencias ajenas al interés de la sociedad de tener justicia independiente. En Santo Domingo, la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, pronostica que para hoy un sistema de alta presión y un ambiente con poca humedad, producirá chubascos esporádicos de corta duración sobre los sistemas montañosos. En tanto, el viento cálido del este al sureste favorecerá que las temperaturas continúen bastante calurosas durante el día. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría aseguró que el brote de conjuntivitis viral que desde hace alrededor de tres semanas afecta a la población dominicana está muy asociado con un virus respiratorio que cursa en el país. La doctora Sandra Orsini explicó que la infección ocular suele aparecer en determinadas épocas del año, como en la primavera y en los periodos de lluvias, cuando también suelen incrementarse las infecciones respiratorias. Este boletín de noticias te llega gracias a Bancas Juan B, la seguridad de tu dinero en toda la región del noroeste. En JP Agrícola lo encuentras todo, todo lo que necesitas para tus cosechas. Visítanos y ya verás el buen servicio y los mejores resultados. Estamos ubicados en la calle principal El Pocito Guayubín, nuestro teléfono 809-572-0583. JP Agrícola, lo mejor para tus cosechas. Ferretería WICAN, todo para la construcción en El Pocito Guayubín, con el teléfono 829-761-9805. Equipos pesados Alexis Colón, con el teléfono 809-753-6137. Si es pesado, lo tenemos todo. En El Pocito de Guayubín está El Rey Repostería y Pizzería. Hacemos todo tipo de picaderas para cualquier ocasión. Además te preparamos el bizcocho que anda buscando para tu boda, cumpleaños y bautizo. Estamos abiertos de horario corrido, de 8 de la mañana a 10 de la noche, ubicado en la calle principal El Pocito Guayubín. Nuestro teléfono 809-426-7182. En Repostería El Rey, hacemos mejor lo que otros hacen bien. Sosa Industrial, hacemos todo tipo de trabajo. Con las atenciones de su propietario, Francisco Sosa, en El Pocito Guayubín. Para más información, 829-374-0266. Taller de Alta Costura Industrial, donde te arreglamos todo tipo de ropas y también te la confeccionamos. Estamos ubicados en la rotonda del campamento, frente al Indri. Abierto todos los días de la semana, con las atenciones del popular Aviler. Taller de Alta Costura Industrial, en Las Matas de Santa Cruz. Autoadornos y Lubricomas Alexander, en El Pocito Guayubín, donde lo encuentras todo. Con el teléfono 809-572-0482. Joyería Encarnación, con todo tipo de prendas. Y tenemos muchas mercancías para ti. En El Pocito Guayubín, teléfono 809-572-0027. En breve, otro boletín informativo de Todo Noticias.